¿Qué es lo que? ¿Suena? Ajá ¡Machanea mi mamá! ¿Para ahí? ¿Suena? Ajá Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Veo quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega por la noche Brinca un adiós ¿Y cuánto daría amor? Mi padre les pude su amor Decirles que al cerrar en la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Y cuánto daría amor? Gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar en la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Y dame swing Bienvenidos a familia Pásele, pásele Sientas a disfrutar De este maravilloso lugar Sombro Ajá ¿Qué es lo que? A ver swing Y vámonos con más familia Vámonos con más